Buenas tardes o buenas noches, ya estamos aquí para el episodio 4 del podcast de Diérisis Animal. Bien, pues hoy estoy aquí para hablar sobre otro de los temas más demandados en redes sociales, de los y las perroristas que van votando en las encuestas, y es que en una de las encuestas de las semanas anteriores salió casi igualado con uno de los temas que ya hablamos, el tema de las relaciones sociales, o como me gusta llamarlo a mí, la conducta social. Y es que si estáis un poquito metidos en el mundo del perro, sabréis que el tema de las relaciones sociales es un tema que puede acabar siendo un motivo de problemas de convivencia, sobre todo en lo relativo a cruces con otros perros por la calle, o encuentros o encontronazos, dependiendo de la situación, con otros perros. Y como en muchas de las cosas que pueden acabar siendo un problema de convivencia en el mundo del perro, las expectativas de los tutores o las ideas que suelen tener los tutores determinan mucho si eso se convierte en un problema o no. Por tanto, hoy vamos a dar datos relativos a la conducta social en los perros, pues para tener un poquito más de información y saber qué esperar o qué no esperar, qué es normal y qué no es normal, y a partir de ahí ver cómo nos podemos adaptar para tener una mejor convivencia. Bien, como muchos de los que me conocéis hace tiempo sabéis que a mí me gusta empezar siempre con un punto que suelo llamar punto de partida o línea base, es decir, punto del que partimos en este tema. Y es que de forma muy, muy, muy genérica y muy simplificada, en el mundo animal tenemos dos tipos de animales, los animales que son solitarios y los animales que son gregarios o sociables, ¿vale? Dentro de los solitarios pues podemos encontrar la mayoría de felinos como el tigre, el jaguar, incluso el gato, ¿no? Y dentro de los animales sociales, por supuesto, estamos nosotros y también están los perros. Pero ojo, porque aunque una especie sea solitaria, en principio, como lo puede ser un tigre, esta especie también va a requerir ciertas habilidades sociales para determinados momentos de su vida, ¿no? Porque incluso aunque esta especie viva mayoritariamente de forma solitaria, sí que hay momentos en el año en el que se da la reproducción y va a tener que relacionarse con miembros de su misma especie, ¿no? Pero los animales sociales han desarrollado evolutivamente un lenguaje mucho más rico, mucho más enriquecido, que tiene como objetivo prevenir, prevenir, repito, los posibles problemas con otros miembros de su misma especie, las posibles peleas, los posibles conflictos, etcétera. Y es un lenguaje como mucho más enriquecido. Cada animal social va a tener un lenguaje en este sentido distinto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los seres humanos tenemos nuestra propia base de lenguaje no verbal y es algo que se estudia en la carrera de psicología y es muy interesante. Y, por supuesto, los perros tienen el suyo también, que es esto en lo que damos tanto la tabarra a los educadores caninos con que os forméis sobre lenguaje canino. Por cierto, en enero tenemos nuestro primer curso específico de lenguaje canino en el que vamos a, a lo largo de seis horas, desarrollar este tema para que los tutores y las tutoras que están implicados en la educación y en el bienestar de su perro puedan tener toda la información de valor, ¿no? Pues bueno, los animales sociales tienen un lenguaje que es específico para prevenir este tipo de conflictos y, por supuesto, para relacionarse y poder dar información al otro y entender la postura emocional del otro también, ¿no? Por tanto, y partiendo de esta base, tenemos que entender que cuando un perro llega al conflicto con otro perro, al conflicto directo, a las manos que decimos, es porque todo ese lenguaje previo no ha sido útil o también puede ser que no lo haya aprendido porque no ha tenido una buena socialización, ¿no? Ahora haremos un repaso general a lo largo de las etapas evolutivas del perro para que entendamos cómo esto se va formando, ¿no? Pero bueno, simplificándolo y volviendo al punto de partida en el que estábamos, ya sabemos que los perros son animales sociales, por tanto, tienen una predisposición innata a la interacción social. Es decir, en principio, interactuar a nivel social con otros individuos de su misma especie va a ser algo gratificante. Pero, ojo, porque como toda conducta, también es susceptible de modificación a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque partamos de una base innata en la que a los perros les gusta interactuar con otros miembros de su misma especie, si tienen malas experiencias, su percepción de las interacciones sociales va a cambiar y esto ocurre en nuestra propia especie también, ¿no? De hecho, tenemos trastornos, y lo pongo entre comillas porque, bueno, los que sois pacientes míos o me seguís en el tema de la psicología ya sabéis que a mí no me gusta hablar de trastornos, pero bueno, tenemos trastornos específicos incluso, ¿no? El trastorno de la ansiedad social es una situación en la que la persona ha desarrollado miedo a las interacciones con otros miembros de su misma especie, en este caso humanos, ¿no? Pues, por supuesto, a los perros también les ocurre esto y también ocurre por malas experiencias. Pero, bueno, antes de meternos en el tema de las malas experiencias vamos a hacer un repaso a través de toda la línea evolutiva de lo que es un perro para ver cómo se va desarrollando este tipo de conducta llamada conducta social, ¿no? El perro nace, nace y su predisposición innata, como hemos dicho, es a la interacción social con otros miembros de su misma especie y con la primera con la que lo hace es con su madre, a través de la lactancia y a través de todas las conductas maternales que ofrece la madre a los cachorros, ¿no? Por tanto, si todo se desarrolla bien en ese ambiente de la infancia, digamos, el cachorro va a salir al mundo exterior a partir de los dos meses o dos meses y medio, que es cuando deberían llegar a nuestra casa, con una idea de las interacciones sociales positiva, ¿no? En principio cualquier perro que vea le va a parecer, bueno, no le va a parecer peligroso, ¿no? Porque aquí también podríamos meternos en diferencias entre razas, maduración, pero bueno, por simplificarlo, un cachorrito que ha tenido buenas experiencias sociales dentro de su entorno familiar, maternal, pues va a salir al mundo exterior con cautela, porque es una cautela que es adaptativa, es decir, no van por ahí a lo loco, pero en principio el resto de perros que vean les van a parecer no peligrosos, vamos a decir. Como sabemos, en el periodo de la infancia, específicamente entre los dos meses y los cuatro meses y medio, los perros están en el periodo de socialización, que es un periodo neurosensible muy importante y muy determinante en los futuros miedos, por simplificarlo, de los perros, ¿no? ¿Qué pasa en ese periodo? Que el cachorrito está abierto al aprendizaje más allá de lo que lo va a estar el resto de su vida, ¿no? Por tanto, todas las experiencias que tenga van a dejar una huella indeleble, una huella muy 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 determinante e importante en su percepción de la realidad. Eso quiere decir que si un cachorrito tiene una experiencia traumática con otro perro, nos va a dejar huella en el sentido negativo, ¿no? Es decir, si nuestro cachorrito se traumatiza por una interacción social en la que es agredido o en la que le hacen bullying, por llamarlo de alguna forma, pues probablemente, es decir, la probabilidad de que eso genere un problema el día de mañana es muy muy alta. También, por supuesto, si nuestro cachorrito en ese periodo de socialización no interactúa con otros perros y no ve y se expone a diferentes tipos de perros, pues también es muy probable que desarrolle miedo, simplemente porque los perros no han sido un estímulo familiar al que se ha expuesto en este periodo tan determinante, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que en el canal tenéis, en el nuestro seminario del cachorro en la web, si queréis ampliar más la información, pero simplemente quería recordar que el periodo de la infancia es muy determinante y muy importante para el tema de las relaciones sociales, de la conducta social, igual que lo es para el resto de conductas. Bien, ¿qué pasa después de la infancia? Pues que llega la adolescencia, ¿no? Esta etapa que es tan compleja en la mayoría de especies, en la nuestra por supuesto también, y los perros pues no iban a ser menos, ¿no? Es esa etapa en la que obviamente acompañan estos cambios hormonales que pueden determinar que pues determinado tipo de perros ya no sean de su agrado, como pueden ser machos enteros si tu perro es un macho entero, como puede ser, etcétera, ¿no? Además es una etapa en la que el perro, como nos pasa a los humanos también y a muchísimas otras especies, es una etapa en la que el individuo va a exponerse a riesgos más allá de lo normal, más allá de lo adaptativo, es decir, es una etapa de probar límites, ¿no? También lo hacen en cuanto a la comunicación, en cuanto al lenguaje no verbal, esto lo hablaremos en el curso, pero es como que se exponen a riesgos más allá de lo que lo hacían cuando eran cachorros, ¿no? Están probando los límites de algunas cosas y esto también ocurre a veces en la relación con otros perros, ¿no? Quizá tu perro pueda estar interactuando con otro perro que le está diciendo, me estás agobiando, no quiero seguir, y tu perro va a ir más allá de lo que se debería, entre comillas, porque el otro perro le está diciendo, para, y tu perro, pues, quiere probar los límites del otro perro, ¿no? Y eso puede llevar a un conflicto, obviamente, ¿no? Y también es una etapa en la que, por supuesto, esas experiencias van a ir determinando qué le gusta a tu perro, porque no a todos los perros les gustan todos los perros, y esto es algo que hay que asumir y es muy complejo que lo asuman algunos tutores, pero hablaré después mejor de esto. Pero bueno, los perros empiezan a desarrollar como preferencias, ¿no? Si son perros, hoy, por ejemplo, hemos tenido sesión de vínculo perrorista, ¿no? Y hemos visto interacciones entre perros de manera, por parejas, ¿no? Entonces hemos visto que había perros a los que les gusta más correr, es su forma de relacionarse, hay perros a los que les gusta más vestir y son más del contacto físico, ¿no? Es decir, hay formas de relacionarse y de jugar y no a todos los perros les gustan todos los tipos de formas de relacionarse. Por tanto, aquí tu perro va a ir desarrollando preferencias en cuanto a las interacciones sociales exactamente igual que nos pasa a nosotros los humanos. Porque, y hablaré después de esto, que es uno de los puntos que quiero remarcar, solemos tener la idea o pretendemos que nuestro perro se lleve bien con todo tipo de perros y nosotros no lo hacemos. Nosotros, como seres humanos, no nos cae bien todo el mundo. Es que es imposible. ¿Y por qué? Pues por muchas razones. Pues a lo mejor porque es una persona excesivamente extrovertida. Nosotros somos más introvertidos y no nos gusta que, yo qué sé, puede ser por mil cosas, ¿no? Entonces a los perros también les pasa y es en esta etapa de la adolescencia donde van a desarrollar esas preferencias. Y bueno, tras la adolescencia llega la tan esperada adultez en la que toda la conducta, incluida la conducta social de nuestro perro, se va a estabilizar. Estabilizar no quiere decir que ya no pueda cambiar. Porque, por supuesto, a través de una experiencia negativa o una experiencia traumática, la conducta social de nuestro perro puede cambiar radicalmente como la cambia la de los seres humanos. Hay muchísima gente que desarrolla ansiedad social o tiene o desarrolla miedo a relacionarse con gente en la etapa adulta, con 30, con 40 o con 50 años. Es decir, la edad no invalida esta posibilidad de que la experiencia modifique tu percepción, ¿no? Y en los perros, por supuesto, tampoco. La diferencia con la etapa infantil es la plasticidad o la huella que dejan esos aprendizajes, ¿no? Es decir, un perro que tiene una experiencia traumática en la etapa adulta va a ser mucho más capaz de recuperarse de esa experiencia que un perro que le ocurre en la infancia. Porque en la infancia, digamos, que el organismo está preparado para determinar qué cosas son peligrosas y qué cosas no. Y eso se queda muy fijado a nivel aprendizaje, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en la conducta social de los perros en la adultez? Pues obviamente acaban de determinar qué tipos de perros son los que más le gustan, ¿no? Los tipos que se presentan de X manera, los perros que juegan de X forma. Es decir, van desarrollando su selectividad en el sentido social, como lo hacemos de nuevo los seres humanos, ¿vale? Y es, pues como decía, la etapa en la que la mayoría de conductas de nuestro perro, incluida la social, va a ser más estable, va a ser más predecible y nosotros, por supuesto, también hemos tenido tiempo de poder ir conociendo a nuestro perro de verdad y sabiendo cuáles son sus preferencias y cuáles no. Bien, y aquí quiero hablar de varias cosas que suelen ser el motivo de las falsas expectativas en los tutores, ¿no? La primera de ellas es, como hemos estado comentando, el tema de que los perros sean selectivos a la hora de relacionarse con otros perros. Y es que esto lo tenemos que entender como una conducta, una particularidad de la conducta social que es normal. Es decir, es normal que tu perro no le caigan bien todos los perros. ¿Hay excepciones? Sí, por supuesto, siempre hay excepciones. Hay perros que son muy happy flower y les caen bien todo tipo de perros y se adaptan o sí, se amoldan a cualquier tipo de interacción y son capaces de adaptarse con tal de relacionarse con ese perro, ¿no? Hablamos sobre todo de perros más infantiloides. Hablaremos en próximos podcast, en próximos capítulos sobre el tema de la maduración, la diferencia en el tema de la maduración en algunas razas o mestizajes, ¿no? Pero, por ejemplo, un perro más infantiloide, como puede ser un labrador, pues es un perro que por lo general, por lo general, repito, estoy generalizando, pues va a ser un poquito más tolerante y no va a ser tan selectivo a la hora de relacionarse con perros. Es una probabilidad, ¿vale? Habrá casos, por supuesto, que no encuadren con esto. Y luego hay perros que son mucho más maduros a nivel psicológico, como pueden ser los perros primitivos tipo husky, etcétera, en los que van a pasar por esa etapa infantiloide cuando son jóvenes, pero cuando maduran van a ser más similares a cómo sería un lobo adulto, que es un perro, pues muchísimo más selectivo y al que no le nace tanto jugar, ¿no? Y repito, esto es una generalización. Entonces, tenemos que entender como normal, normativo y de hecho saludable que los perros sean selectivos como lo es en las personas. Y de hecho, de hecho y paradójicamente, yo en consulta clínica trabajo mucho con personas el tema de las relaciones sociales también y a veces uno de los problemas es que no sabemos decir no a otras personas o no sabemos poner límites, ¿no? Y esto forma parte de la conducta, de la salud mental de las personas. Pues ocurre igual con los perros. Lo que pasa es que los perros no tienen reparos en poner límites por lo general, ¿no? Eso solo ocurre con nosotros principalmente. Pero bueno, es normal y saludable que nuestro perro sea selectivo y que no le caigan bien todo tipo de perros. La cuestión, y lo que puede convertirse en un problema, es qué hace tu perro para que el otro perro no se acerque o para decirle que no. Y eso sería un tema al que nos podríamos meter en otro podcast, que es el uso de la agresión, etcétera. Pero no quiero entrar en ese detalle porque daría para un podcast entero o dos o tres. Simplemente quiero que entendamos que que nuestro perro sea selectivo es normal. Ocurre en la mayor parte, en el mayor número de casos de perros y que un perro sea totalmente tolerante con todo tipo de perro es la excepción y no la norma. Por tanto, frustrarnos porque a nuestro perro no le caen bien determinados perros no tiene sentido porque sería como decir que nuestro hijo de 15 años no se lleva bien con todo el mundo. Pues es que es lo normal, de 15, de 30 o de 40, ¿no? Y en segundo lugar, no quería dejar de remarcar el tema de qué expectativa tenemos respecto a esto, ¿no? Es decir, queremos que nuestro perro sea tolerante con todo tipo de perros, queremos que nuestro perro conozca a perros nuevos todos los días. Ese suele ser un motivo bastante frecuente de consulta, de que cuando mi perro se cruza con otro perro en el parque o se acerca a un perro nuevo, pues no lo toma bien, ¿no? O incluso lo rechaza y no quiere interactuar. Los perros, es decir, la conducta social de un perro no pasa por relacionarse con perros nuevos todos los días. De hecho, eso es muy estresante, como lo es para nosotros también. Y perdón que aluda tanto a nuestra especie, pero es que es exactamente igual y creo que se entiende mucho mejor visto así, ¿no? Si vosotros veis una persona que tiene que conocer a personas nuevas todos los días, que por eso trabajar con el público a veces es tan difícil, es muy estresante porque no sabes qué esperar de la otra persona. No sabes cuáles son sus esquemas mentales, no sabes cómo se va a relacionar, no sabes si se te va a acercar mucho, si se te va a acercar poco, si... No sabes nada. Por tanto, estás más en tensión que cuando estás con personas que ya conoces, ¿no? Que ya puedes predecir mucho mejor su conducta y, por supuesto, espero que si estás con esas personas asiduamente sea porque son personas de tu agrado y con las que te sientes cómodo y te sientes bien, ¿no? Pues los perros necesitan exactamente lo mismo. Necesitan grupos de amigos. Cuando algún tutor me comenta que le preocupa que su perro no juega con otros perros, mi pregunta siempre es, ¿pero tienes un grupo de amigos para tu perro? Es decir, ¿tu perro tiene un grupito con el que se pueda encontrar, no te digo todos los días, pero asiduamente? Es decir, ¿tiene un grupo social estable? Porque, por supuesto, si está teniendo que conocer perros nuevos todos los días, pues es un factor de estrés añadido. Aparte que eso facilita que las interacciones acaben en broncas, en malentendidos, etcétera, ¿no? Por tanto, lo que tu perro necesita para que su conducta social esté bien atendida no es conocer perros nuevos todos los días, sino tener un grupo de amigos, un grupo estable, social, en el que el perro ya pueda predecir la conducta de los otros perros, etcétera. De hecho, es una de las bases de nuestro programa de vínculo perrorista. ¿Qué hacemos en vínculo perrorista y por qué es un programa cerrado? Es un programa cerrado de tres meses porque lo que pretendemos es generar grupos estables de perros. Y, de hecho, se nota muchísimo, y tenemos muchas personas que llevan en el programa ya como, pues no sé si seis o nueve meses, ya he perdido la cuenta, en el que el primer día que venían, venían súper tensos, porque además eran perros que habían tenido conflictos con otros perros y tenían una percepción de las relaciones sociales muy negativa. Y los primeros días venían tensísimos, estaban muy reactivos, etcétera. Y ahora llegan a las sesiones con una tranquilidad, con una sensación de control y de, bueno, de control en el sentido de mi humana se encarga, o aquí todos los perros están bajo control, ¿no? Que incluso, aunque metamos individuos nuevos de vez en cuando en el grupo, no se preocupan. ¿Por qué? Porque se les ha dado ese contexto que ellos necesitan, ese contexto social que necesita un perro, que es un grupo de amigos, amiguis, exactamente igual que lo que necesitamos nosotros los seres humanos, ¿no? Porque obviamente nuestra especie también es importante, son muy importantes las relaciones sociales para nuestra salud mental, pero cuando yo digo que son importantes las relaciones sociales como psicóloga, no digo que vayas conociendo gente nueva por la calle, Dios mío, eso es un estrés tremendo, ¿no? Te digo que tengas un grupo social estable en el que te sientas seguro y, por supuesto, con el que estés cómodo y compartáis principios, valores o lo que sea, ¿no? Pero eso es lo mismo que necesitan los perros, grupos sociales estables. Y, de hecho, y volviendo al punto 1 del podcast, es lo que hemos remarcado en la definición de animal social. Hemos dicho que es un grupo permanente de individuos. Un animal social en la naturaleza tampoco es un animal que va por ahí haciendo amigos de su misma especie todos los días porque eso es prácticamente imposible, ¿no? Y es muy estresante y, por tanto, los perros son mejores que las especies salvajes en eso, pero aún así es un factor de estrés y no debería ser el contexto social que nosotros le aportemos, sino que deberíamos aportarle un contexto social estable, como ocurre con muchos clientes que viven en un barrio y en esos barrios se forman pequeñas sectitas, que digo yo, de perros que se conocen y se van encontrando, si no es todos los días, pues cada dos por tres, ¿no? Eso es lo que enriquece la vida social de tu perro. No presentarle perros nuevos todos los días. No presentarle todos los perros con los que se cruce por la calle y acercarle o forzar a que el otro perro se acerque. No. Pero es que no es muy difícil ponerse en el papel del perro y pensar que si fuerais por la calle y si os fuera acercando gente que no conocéis, pues hombre, te pone en tensión porque no sabes cuáles son las intenciones de la otra persona, ¿no? Por tanto, si quieres ofrecerle un contexto social a tu perro de calidad, en lo que te tienes que centrar es en grupos estables, a poder ser de personas que compartáis la misma filosofía y si le podéis dar a ese encuentro social un contexto natural, amplio y alejado de la ciudad, muchísimo mejor. Y eso es justamente todo lo que ofrecemos en vínculo perrorista, que por cierto, ahí están las plazas abiertas para la siguiente edición que empieza en enero. Bien, pues hasta aquí el episodio 4 del podcast de Dirigis Animal y nos vemos el domingo que viene para el siguiente episodio.